Buenos días, buenas tardes, perdón. Voy a utilizar unas transparencias para un poco organizar la estructura. En primer lugar, quiero agradecer a CREANTA y a la universidad la invitación a estar aquí hoy. Realmente, solo llevo dos días en Medellín y han sido todo experiencias muy ricas. Y yo creo que hoy puede ser interesante, sobre todo, aparte de la exposición que yo haga, un poco el debate que se pueda generar después o las intervenciones de ustedes, porque este es un tema complejo que difícilmente se puede exportar. Es decir, cada universidad tenemos nuestras culturas internas. Y más en relación con temas de la docencia, en temas de la investigación, hay más transversalidad. Es decir, que es difícil que una universidad tenga unas prácticas en el campo de investigación muy distintas, a lo mejor, de otra, aunque sean universidades diferentes. Pero, en cambio, en el tema de la docencia, eso es bastante variado. Y es evidente que hay unas universidades más o menos pioneras en preocuparse por la calidad docente y por temas como los que ustedes están haciendo y otras no tanto. Y como es un proceso que, no sé en Colombia exactamente, no conozco suficientemente el sistema universitario colombiano, aunque tengo algún conocimiento por haber participado en algunas otras universidades, pero sí que es cierto que, así como en el tema de la investigación, normalmente el profesor a título individual ve ahí un bien particular, generalmente, porque el hecho de conseguir un proyecto, el hecho de poder hacer una publicación, de poder hacer un paper en una revista de más impacto, eso conlleva un beneficio particular totalmente legítimo, pero, claro, en el campo de la docencia eso no ocurre así. En el campo de la docencia, generalmente, el bien es más común. Uno dedica un tiempo que, a veces, luego no va a ser el tiempo que le van a valorar mejor para poderle estabilizar o promocionarlo. También eso es distinto a cada universidad y por eso no conozco suficientemente su sistema, pero en nuestro sistema, el dedicarse a la docencia sigue teniendo aún una... Sobre todo el dedicarse, dedicar tiempo. No dedicarse a la docencia porque eso forma parte de nuestro trabajo, pero dedicar tiempo a mejorar la calidad de la docencia y, en definitiva, a hacer cosas que, en principio, no son comunes en todas las universidades, como preocuparse por la formación del carácter de la institución o de la impronta, como decía usted, son cosas que probablemente no tienen el mismo reconocimiento y, por lo tanto, exigen una actitud del profesorado más decidida y sigue basándose, hoy por hoy, en muchos casos, en actitudes voluntaristas del profesorado. Entonces, cambiar la cultura docente de una institución es uno de los retos más difíciles y ustedes, en todos los proyectos que están de innovación docente, imagino que están metidos ahí. Por lo tanto, mi idea sería reflexionar sobre una serie de cuestiones que a nosotros nos preocupan. Algunas tenemos ideas de cómo se pueden enfocar y las estamos enfocando y otras para poder después hacer un debate con tranquilidad. El tema de la... Yo voy a acabar centrándome en el tema de la educación en valores y de la formación del estudiante, de la identidad del estudiante universitario o del carácter, o de la impronta. Voy a acabar hablando de eso y, fundamentalmente, desde la perspectiva de lo que son los valores y el desarrollo moral o la implicación ética de esos profesionales. Pero antes de entrar específicamente en temas de valores, yo quisiera situar el tema en una concepción determinada de universidad. Es decir, lo peor, creo yo, o por lo menos la experiencia nuestra, nos ha demostrado que cuando empezamos hablando del tema de los valores en la universidad lo escuchan los que ya están convencidos, pero los que no están convencidos por esa entrada no entran. Es decir, generalmente tienen que ver que eso tiene sentido con una concepción de una universidad de calidad. Y entender que una universidad de calidad hoy debe de incorporar cuestiones relativas a los valores pues no siempre es fácil. Por eso voy a situar el discurso que luego será más centrado en temas de valores en una reflexión sobre cosas que ustedes conocen perfectamente, pero que ayudan a mi juicio, o yo intentaré que me ayuden, a plantear el tema específico de la formación más ética y de la formación más en valores que la universidad creo que tiene que ofrecer. Yo creo que estos cinco ejes son en los que nos movemos la mayoría de universidades. El profesorado de las universidades tiene que atender a cuestiones de docencia, calidad de docencia, de investigación, una parte importante de gestión, en las universidades públicas mucha, no sé en las más privadas si es así, pero un tema de transferencia clarísimo, de tecnología, y aparece poco a poco un tema de compromiso social. Este tema del compromiso social en algunas universidades se queda como el pequeño de todos los ejes, e incluso a veces aparece en las cartas fundacionales, en los compromisos, pero después, como se decía, no se sabe muy bien cómo aterrizarlo en la práctica real. Es decir, cómo la universidad realmente, a excepción de los compromisos típicos de responsabilidad social universitaria, de no contaminar, de no hacer cosas incorrectas, de integridad científica, todas estas cosas que todos sabemos, hay muchos aspectos del compromiso social que quedan un poco en una declaración de intenciones. a un nivel declarativo, pero que probablemente a veces no llegue a ser propuestas concretas. En este contexto de preocupaciones de la universidad y de misiones que ha de atender el profesorado, más o menos, nos movemos, supongo, todos. Por otra parte, la sociedad en la que nosotros vivimos tiene una serie de cambios que influyen en la manera como nosotros abordamos nuestra tarea docente. Todos somos conscientes de que hay una serie de cambios en el mundo del trabajo y del aprendizaje que obligan a replantear concepciones sobre lo que es tener hoy un buen nivel de aprendizaje. No es lo mismo que hace diez años. Un buen nivel de aprendizaje en un titulado superior hoy requiere una serie de conocimientos y de competencias, pero también de conocimientos distintos y, sobre todo, una serie de competencias distintas, como formación continua, adaptación a la disponibilidad para la formación, etcétera. En el mundo de la política, de la participación de la ciudadanía, que es un mundo que en principio la universidad hace unos años probablemente no se preocupaba, hoy aparece como un escenario importante de reflexión. Es decir, es impensable que una de las instituciones que forma en un tanto por ciento elevado los futuros líderes de una sociedad no incluya aspectos que incidan en la formación ciudadana de estos titulados, porque esos excelentes profesionales que quiere formar en un tanto por ciento determinado van a acabar ejerciendo funciones directivas en un mundo de la empresa, en el mundo de los sindicatos, en el mundo de la política, como líderes culturales, como líderes de medios de comunicación y, además, van a estar en una universidad durante un periodo de vida, en términos estadísticos habitualmente, en un periodo de vida en el que la maduración moral y la capacidad de aprender valores y contravalores es muy destacada. Es decir, un estudiante universitario cuando entra en primero o cuando sale en cuarto, quinto, en ese periodo ha habido un proceso de aprendizaje en valores, queramos o no queramos, que se produce claramente. Intencionado por parte de la universidad o no, pero se produce. Y nosotros somos, por mucho que no nos guste, porque como profesores de universidad pensamos que eso es de la educación secundaria o de las familias, somos un referente clarísimo de esos futuros titulados. Y un referente que, además, van a asociar con la profesión que van a ejercer. Y, por tanto, un buen médico, un buen economista, un buen ingeniero, que desde el punto de vista ético muestre habitualmente unos valores, va a ser un referente clarísimo de cómo ese futuro titulado va a entender su profesión y cómo va a entender su contribución o no al bien común, a la ciudadanía, a la sociedad. Y, de la misma forma, el que exhibe valores, o sea, contravalores, que van a ser fijados igualmente por sus estudiantes. Esta conciencia de que simplemente nosotros somos, como tal, referentes, no me gusta ejemplo, pero como mínimo referentes de nuestros estudiantes, a veces la olvidamos y, en cambio, es auténticamente cierta. Y, en tercer lugar, además han cambiado cosas en la manera como son nuestros estudiantes. El mundo de la vida de estos estudiantes y de las relaciones interpersonales que tienen ha cambiado, ha cambiado de una forma rápida, incluso en un periodo breve de 10, 12 años, los estilos de vida, los estilos de maneras de entender la importancia del acceso a los estudios superiores, de la incorporación en el mundo del trabajo, van cambiando de una forma clarísima. Está pasando muy rápido esto. No voy a decirles nada de todo esto, porque seguro que lo conocen, pero son características que nos acompañan y que están presentes en muchos de los discursos sobre la universidad. Yo de esto me voy a dedicar solo a comentarles una cuestión importante. Cuando se habla de esto de la sociedad líquida, la corrosión del carácter, estos términos que utilizamos y que provienen de pensadores que han reflexionado sobre este tema, deberíamos hacer una reflexión fuerte. Es que en el periodo de edad en la que están los estudiantes en la universidad, que es un periodo de maduración, evolutivamente importante, y que teniendo en cuenta también la maduración social que se está produciendo en la sociedad, es un periodo menos maduro desde el punto de vista emocional del que era a lo mejor hace 20 años en estas mismas edades, es un periodo que aún hay una cierta inmadurez emocional en nuestro estudiante, superior a la que nosotros a lo mejor teníamos algunos de los que estamos aquí cuando empezamos nuestros estudios. En ese periodo la universidad puede servir como pocas instituciones para consolidar algunos valores y algunos estilos de vida determinados. La sociedad nuestra no ayuda, por eso se habla de corrupción del carácter, no ayuda a construir un carácter. El mundo del trabajo es muy precario a veces y no es constante, hay discontinuidades, incluso el mundo de la propia familia a veces no ayuda a construir un carácter. Quedan pocas instituciones que generen sentido de pertenencia y que muestren unos valores más o menos estables a lo largo de un tiempo. Las escuelas y las universidades son de las pocas instituciones que quedan que aún tienen capacidad para generar un cierto sentido de pertenencia y para imprimir un cierto carácter. Otra cosa es qué carácter imprimen o si lo aprovechan o no para unos objetivos que de alguna forma sean los deseables, pero es cierto que ese periodo tiene esa... Hay investigaciones que demuestran que los estudiantes que empiezan derecho, por ejemplo, sus valores respecto a la pena de muerte o un determinado tipo de disposiciones legales, son distintos incluso de los que acaban la carrera. Son mucho más rígidos al acabar la carrera, muchos de ellos que al empezarla. O los estudiantes de medicina son mucho menos permisivos en temas de eutanasia, de aborto, etc., al principio que al final. Es decir, ahí hay un efecto clarísimo de que la universidad no es un lugar neutro donde las personas pasen, sino es un lugar donde uno empieza a construirse. Por lo tanto, tiene ese valor añadido a lo que es simplemente la formación académica. Quería destacar esto para destacar el papel de la universidad como agente, como espacio de creación de sentido de pertenencia y, por tanto, la responsabilidad de reflexionar sobre qué sentido de pertenencia queremos generar. Es decir, queremos generar un sentido de pertenencia que esté presente el valor de la cooperación o el valor de la competitividad individual a título exclusivo. Queremos generar un sentido, un carácter, una impronta, un sentido de pertenencia preocupado por el bien común o simplemente por el bien particular de cada estudiante. Bueno, son cuestiones que cada universidad tiene que decidir cómo las quiere plantear. Y, por último, también hablarle de este último aspecto. El profesorado vive, no sé si en sus universidades pasa, pero en las nuestras está ocurriendo, una pérdida de sentido del antiguo concepto que tenía el profesorado universitario por su capacidad y su autoridad. Es decir, esta no basta con tenerla en un ámbito académico, sino que en las relaciones docentes el profesorado universitario hoy se tiene que ganar más la confianza y la autoridad mundial de los alumnos que hace unos años. Ya digo que no conozco si la realidad aquí también ocurre igual, pero en nuestras aulas ocurre esto, con lo cual el profesorado necesita de más capacidad de persuasión y capacidad de llegar más al alumno, de motivarlo más. Algunos piensan que eso es haber bajado el nivel y que eso no es bueno. Bueno, será bueno o no será bueno, pero es como cuando un médico está en urgencias y le vienen todos los enfermos mal. No puede decir, oiga, es que me vienen muy mal. No, no, están así. Es decir, son así los jóvenes de hoy, estudiantes nuestros, y por lo tanto eso es un valor añadido en el sentido de que nos ha de hacer reflexionar sobre cuál es nuestro papel. Bueno, vamos a entrar ya en este contexto de sociedad, con estos cambios que más o menos he planteado. La universidad además tiene que responder, como hemos dicho antes, a varios retos. Al reto de la investigación, presionada por una cultura de la ciencia, que no he de explicar aquí, porque todos la conocemos, todos estamos sujetos a las pautas que marcan lo que algunos autores llaman naciones avanzadas, revistas de impacto, esquemas determinados de entender el conocimiento en cada campo, etc. Estamos también muy presionados por la cultura de la calidad, las universidades públicas, porque la rendición de cuentas exige garantía de calidad, y las universidades privadas, porque esa está presente siempre, y si no pierden su presencia en el sector. Por tanto, la cultura de la calidad sigue siendo un tema central. Cultura docente, en muchos lugares la cultura docente empieza a ser un identificador de calidad de la universidad. Algunas de las rankings de universidades ya se están preocupando, además de las típicas preguntas de cuántos estudiantes internacionales tiene, cuántos profesores premio Nobel, cuándo no sé qué, algunos empiezan a hacer preguntas muy concretas a través de encuestas, pues no sé, a los mejores investigadores del mundo, sobre si usted no tuviera ninguna limitación económica, en qué universidad matricularía a su hijo o a su hija para estudiar tal carrera. Esto da una información, así diríamos, como, no sé si muy contrastable, pero de percepción de la calidad de las universidades, fundamentalmente centrada en cómo se forman los futuros titulados. Y esto es un elemento nuevo que hace que la cultura docente empiece, la calidad docente empiece a tener una preocupación o un valor superior al que tenía. Y el último reto, que es este, la responsabilidad de compromiso social, que vuelvo a insistir, sigue apareciendo siempre como en un punto más inferior, pero que en cambio creo que es un punto central. Bien, yo voy a centrarme aquí, y con esto entraré ya después en el tema de los valores, en alguna cuestión relativa a la noción de calidad en la actividad académica, calidad de la docencia en la actividad académica. No sé si les pasa a ustedes, a nosotros nos ocurre que la presión del mercado en general está exigiendo un tipo de titulación académica mucho más orientada en términos utilitaristas y de empleabilidad directa que en el sentido más clásico de formación universitaria más en profundidad. Este debate es un debate que es difícil de resolverlo, es una tensión en la que probablemente la universidad no va a poder escapar nunca. Yo creo que esta tensión es buena, es decir, entre una preocupación por orientar capa a la empleabilidad de los titulados y poner límites a que eso no sea lo único que condicione la formación de un titulado, porque evidentemente un titulado que solo está formado en función de unas necesidades del mercado rompe el principio básico de lo que es una universidad, que debería de estar fundamentalmente preocupada por buscar el conocimiento, por la indagación, por el que de saber más, por la investigación. Bueno, este es un tema que lo planteo porque de alguna manera tendrá que ver luego con cuestiones relativas al tema de los valores también y al tema de en qué se dedica el tiempo universitario. Si solo es para preparar en una orientación claramente orientada al mercado del trabajo o si tiene que perder el tiempo la universidad preocupándose de otras cuestiones que probablemente son tan necesarias como las primeras. De esta transparencia, como la van a tener, no voy a dedicarle mucho tiempo porque es muy extensa, sí que me voy a centrar en que hay dos o tres cosas que uno puede explícitamente incorporar en su propuesta docente o puede ignorar. Una de ellas es, fundamentalmente, la idea está centrada en la actividad de aprendizaje del estudiante, que es uno de los principios que de alguna manera inspira la movida de Bolonia, del espacio europeo, pero que es impropio decir que corresponde al espacio europeo. Cualquier universidad de calidad está centrando hoy día la actividad docente en lo que hace el alumno. Esta primera característica exige una manera de entender la docencia por parte del profesorado distinta porque no debe pensar en qué quiere enseñar, sino en qué quiere que aprendan sus estudiantes. Y nosotros, el profesorado de la universidad, estamos muy acostumbrados a hacer una buena lista de objetivos docentes, pero no estamos tan acostumbrados a traducir esa lista en una lista de objetivos de aprendizaje de los alumnos. En el campo de los valores y en el campo de la ética, a mí no me preocupa tanto qué valores o qué ética quiero lograr, como qué resultados de aprendizaje en los alumnos quiero constatar que muestran que estos valores y esta ética se han aprendido y se integran. Este paso de intentar el ámbito de la formación en valores centrada en la actividad del aprendizaje del estudiante y no en la explicación del profesor, para mí es una de las características básicas de la incorporación de elementos de valores y éticas en la universidad. Dicho de otra manera, no se trata de hacer un programa de educación en valores, como creo haber entendido en la presentación que se ha hecho por parte de Toralango, de que se trata más bien de establecer qué condiciones deben reunir los espacios de aprendizaje y los espacios de convivencia en las universidades para promover esos valores. Por lo tanto, qué condiciones debemos nosotros presentar a la actividad de aprendizaje de los estudiantes para que puedan integrar esos valores. Y en segundo lugar de esta lista, me gustaría destacar esta de aquí. Una docencia que esté interesada en promover condiciones que permitan un desarrollo humano sostenible. Esto afecta a todas las áreas, pero es obvio que nosotros, como docentes de un ámbito, podemos dedicar una parte de nuestro plan docente a tocar cuestiones de aquel tipo o podemos obviarla. Obviamente, esto no va a influir en lo que es los contenidos y conocimientos necesarios de una asignatura. Yo puedo explicar exactamente igual los objetivos, puedo alcanzar los objetivos de una asignatura. Voy a poner un ejemplo de una disciplina que a lo mejor ustedes no cursan, no sé si es en el tema de ingeniería, pero por ejemplo de química, sobre transgénicos y puedo analizarlo haciendo hincapié en cuestiones que afectan a un desarrollo humano sustentable o bien puedo hacerlo simplemente desde un punto de vista descriptivo. Los contenidos de aprendizaje probablemente no son muy distintos, pero la mirada con la que yo enfoco el aprendizaje puede serlo. Volvemos a la idea anterior, tanto esta idea de centrar el aprendizaje en los estudiantes, en la actividad de aprendizaje de los estudiantes, como la idea de apostar, por ejemplo, por un desarrollo humano sustentable. Lo que a mí me interesa reflexionar a partir de aquí es que las propuestas de valores y de aprendizaje ético deben traducirse en clave de aprendizaje de los alumnos y cómo contribuyen a una sostenibilidad de tipo global. Vamos a entrar, esta es otra reflexión que quería hacer, hemos hablado de cambios en la sociedad, tipos de respuestas de retos que la universidad tiene que ofrecer, una universidad de calidad, qué tipo de cultura docente centrada en el aprendizaje de los estudiantes y centrada en aspectos que van más allá de los conocimientos más técnicos. Y en esta de aquí me interesa destacar esta primera de aquí. Ustedes saben, si además han trabajado temas de aprendizaje y seguro que trabajando temas de innovación lo han hecho, que del modelo de aprendizaje clásico de hace mucho tiempo, donde el estudiante era una especie de receptor de conocimientos, un contenedor que recibía conocimientos, hemos pasado a un proceso constructivista donde el estudiante va construyendo, pero sobre todo, y en el mundo universitario cada vez más, a un proceso de que el aprendizaje es aquello que aprendemos, o sea, aprendemos, el modelo de aprendizaje se basa en decir que aprendemos fundamentalmente por participación, lo mismo que se hace en los grupos de investigación. Un becario que se incorpora, un investigador a un grupo de investigación, lo que hace es como en un taller de un artesano, va entrando allí y por participación en las tareas que hacen los ya investigadores, va aprendiendo. En el mundo universitario y en el mundo del ámbito de los valores, se da eso de una forma clarísima, es decir, el aprendizaje de los valores no se hace mediante el modelo del contenedor que le voy transmitiendo valores, ni le voy declarando valores, sino mediante espacios de aprendizaje, donde yo fijo las prácticas de esos espacios. Si esa práctica es una práctica colaborativa, voy a fijar la cooperación. Si esa práctica es una práctica que premia el trabajo individual del alumno, voy a aprender el valor de lo individual. Si esa práctica permite una comprensión crítica y una reflexión práctica, una reflexión sobre la práctica, yo voy a fijar eso como un valor positivo. Por lo tanto, al final volvemos a lo mismo, es decir, plantear el tema de la educación en valores en la universidad desde nuestro punto de vista es a través de resultados de aprendizaje y de prácticas de participación. Esta es una transparencia antes de pasar a la que iba a hacer ahora. Después de esta idea del aprendizaje, quisiera... No sé si ustedes tienen este problema, nosotros ahora lo tenemos. Hemos estado haciendo un análisis muy a fondo de los planes docentes, hemos hecho propuestas de mejora de la calidad de los planes docentes, de la programación de las asignaturas, procesos de acreditación de titulaciones. Yo creo que hemos aprendido más o menos a definir los resultados de aprendizaje y ahora nos encontramos con que no sabemos muy bien qué contenidos son los más potentes. Tenemos tantos contenidos en cada disciplina y tenemos que orientarlos hacia un tipo de resultados de aprendizaje con los alumnos que no sabemos exactamente cómo seleccionar bien los contenidos. Este es un problema que en algunas carreras empieza a ser grave porque a cada uno de nosotros le cuesta mucho ceder contenidos de su área cuando tiene que participar en un plan de estudios. Y es evidente que todos no caben y que la producción científica cada vez produce más. Reducir estos contenidos, para hacerlo, debes de pactar unos criterios. Nosotros proponemos pactar criterios en función de diversos aspectos, pero uno de ellos, para nosotros, para poder pasar de los conocimientos existentes a los que se pueden enseñar y a los que queremos que se aprendan, es pasarlos por el filtro, precisamente, de que sean conocimientos y contenidos que afecten a cuestiones éticas, socialmente controvertidas, relativas al desarrollo sustentable. Es decir, intentar hacer una selección que le dé una mirada ética a lo que estamos haciendo. De tal forma que cuando nosotros nos planteamos cómo fomentar el aprendizaje ético y en valores de los estudiantes, para nosotros, uno de los primeros ámbitos importantes es el de los contenidos curriculares, la selección de los contenidos curriculares. Si es cierto que hemos de definir nuestra tarea docente en función de la actividad de aprendizaje de los alumnos, si es cierto que hemos de intentar orientarlo hacia cuestiones que favorezcan una formación integral y sustentable de los alumnos, si es cierto que, además, deben de considerar que no todos los conocimientos caben, ni todos son necesarios, probablemente, hay que hacer una buena selección, uno de los criterios para seleccionar es que, evidentemente, los contenidos toquen cuestiones éticas y cuestiones socialmente controvertidas. Esto es algo que, en principio, decide el profesor o profesora o el equipo docente de una asignatura. Uno puede incorporar, como hemos dicho antes, cosas que hagan pensar, que generen dilemas, que generen situaciones de diagnóstico de situaciones con elementos éticos, o puede evitarlo. Uno puede tocar según qué temas, que son complejos y a veces difíciles de resolver, o que no tienen solución, obviarlos. Una universidad que en su análisis de contenidos curriculares introduce el criterio de que aborden cuestiones éticas, es una universidad que se preocupa por el desarrollo de la maduración en valores de sus alumnos. No les va a decir lo que han de pensar, porque el objetivo de la universidad no es ese. Les va a facilitar un espacio de participación, un espacio de aprendizaje, donde va a construir su sistema de valores, pero le va a propiciar que ese sistema de valores lo construya sobre contenidos de su propia actividad futura profesional. Y eso es una forma de intentar integrar formación de ciudadanía y formación también de profesionales. En los propios contenidos curriculares de tu carrera, tratar cuestiones que afecten a valores. Esto no va en contra de actividades de prestación social ni de voluntariado, que es otra forma de trabajar valores. Pero yo creo que nuestros estudiantes, muchos de nuestros estudiantes, son voluntarios al fin de semana y estudian una carrera durante la semana. Aquí lo que se trata es de intentar integrar la formación profesional de ese futuro titulado con una formación ética y, por lo tanto, intentar que sus propios contenidos de trabajo curricular tengan esa dimensión ética incorporada, porque su actividad profesional la va a tener. Va a tener una responsabilidad ética. Otro de los criterios en los cuales, otro de los ámbitos en los cuales nosotros creemos que podemos trabajar valores es precisamente en el tipo de relaciones que se mantienen entre estudiantes y profesorado. Una universidad se caracteriza por mantener un tipo de relaciones que en algunos casos pueden ser relaciones de reconocimiento de los alumnos, de sus valores, de sus maneras de entender las cosas, o de sujeción a una disciplina y a un planteamiento universitario más cerrado. Hay carreras y carreras. Nosotros en nuestra universidad ponemos el ejemplo que puede que no tenga nada que ver con la realidad de ustedes, pero, por ejemplo, hay algunas facultades que cuando empiezan el primer año el profesor presume de decirles, mira, aquí son ustedes en la clase 200, pero acabarán la asignatura 30. Esto es una forma muy poco seria de abordar una formación universitaria en valores, etc., sino que es una forma absolutamente selectiva que va a generar una competitividad entre los estudiantes. Hay profesores y profesoras que la relación que tienen con los alumnos la entienden como una relación, es evidente que la relación entre unos estudiantes y unos profesores es asimétrica, porque unos son estudiantes y los otros son profesores. Yo no defiendo una relación simétrica de igual a igual en tanto que docente y estudiante, porque sería un poco, unos pagan y los otros cobran, es decir, que sería un poco ridícula. Lo que sí que defiendo es una relación de simetría en cuanto a personas. Y hay gente que confunde esto en la universidad. Y ahí están transmitiendo muchos más valores de los que se pueden escribir en 50 páginas. Los valores que va a vivir ese estudiante de economía es si se le reconoce como persona y se le respeta, y se le estimula y se le impulsa, o si se le está tratando como un sujeto dominado y sujeto. Igual que meter o no contenidos curriculares con una dimensión ética es importante, trabajar la relación que tenemos con nuestros alumnos es fundamental. El concepto de integridad en la docencia universitaria, que ustedes lo han trabajado mucho, pasa por esta cuestión, por la cuestión de cómo nos relacionamos con nuestros estudiantes. Y cómo permitimos determinado tipo de relaciones de nuestros estudiantes con nosotros, porque no solamente son de un lado para el otro. Los tipos de estudiantes que tenemos han cambiado. Y por lo tanto también tenemos estudiantes absolutamente impresentables, que no pueden pensar que tienen los derechos que a lo mejor creen que tienen, porque la universidad también tiene que formar esos niveles de aceptación de normas, de respeto. Por lo tanto ahí hay un juego que no depende de si eres de derecho, de economía, de ingeniería, de humanidades, que se tiene que integrar en la impronta del docente de una universidad. Y eso es algo que después se aprende por osmosis. Se aprende por participación. En contextos de vida y en contextos de aprendizaje. Lo mismo ocurre con la forma de organización social de las prácticas de aprendizaje. Hay carreras que están muy acostumbradas, pues a que la mayoría de trabajos son trabajos en grupo, muy poco trabajo individual, otras a lo mejor al revés, otras combinan. Esto tiene un peso. Cuando una carrera se está haciendo siempre para ver quién tiene más puntuación y a título individual, esto genera un profesional determinado. Y por lo tanto un ciudadano también determinado. Y cuando se hace al revés, también. No soy partidario tampoco de que todo se tenga que hacer en grupo, porque después el profesional tiene una responsabilidad individual. Tanto ha de haber momentos de combinar. Una buena combinación en las formas de organización social de las prácticas de aprendizaje es necesaria. Por lo tanto, si un docente quiere pensar cómo incidir en la formación ética del estudiante, tiene que empezar a pensar qué continuos curriculares escogeré para tocar esos temas. ¿Cómo voy a enfocar las relaciones entre estudiantes y profesorado? ¿Cómo voy a organizar socialmente las prácticas? Probablemente también puede preguntarse respecto a qué valores voy a intentar transmitir. Pero vamos a ponernos seguro muy rápidamente de acuerdo. Ustedes lo han dicho antes. Tenidad, responsabilidad, tolerancia, excelencia, audacia. Pero eso, ¿cómo se hace? Es decir, probablemente se hace generando espacios, seleccionando contenidos, manteniendo un tipo de relación con los estudiantes determinada. No se trata de hacer aquí un código de conducta. Se trata probablemente de poner recomendaciones. ¿Qué es lo que se espera del quehacer de un docente universitario? ¿Qué se espera? ¿Qué es lo que se esperaría de un docente universitario que busque la excelencia? Se esperaría que aprovechara cualquier circunstancia para sacar desde su perspectiva de su área profesional temas conflictivos éticamente. Se esperaría que se esmere en sus relaciones con los estudiantes para que sean de exigencia, porque está aquí para aprender, no está aquí para pasar el tiempo. La universidad requiere un rigor, tanto exigencia, pero también reconocimiento del otro. ¿Qué se espera? Se espera que organice las formas de aprendizaje y de convivencia de manera combinada, que en cada carrera puede ser distinta, pero que toque aspectos. Los espacios de evaluación, de aprendizajes de los estudiantes, esos espacios son en los que los estudiantes universitarios aprenden mejor que nunca si eso de los derechos y deberes tiene algo que ver con la vida real o es un documento. Es decir, cuando un estudiante hace un examen y se quiere quejar, ¿tiene claro los criterios previamente por los que se le va a evaluar? Si se queja, ¿tiene claro que le van a reconocer unos derechos? ¿O tiene claro que tiene que cumplir con lo que ha dicho el profesor si esos derechos no los tiene o si eso que reclama no tiene derecho? Es decir, ese juego de reclamaciones, de aceptación de normas, de derechos, que en el mundo universitario, en torno a los aprendizajes, se manifiesta de una manera clarísima en los momentos de evaluación y de reconocimiento de quejas o de reclamaciones de los estudiantes. Esos espacios son espacios de formación ética, clarísimos. Y además, cuando están asociados con profesionales de una carrera, que precisamente son profesionales de la carrera, que están estudiando a esa persona, va a ver que ese referente tiene esos valores o al contrario, que ese referente dice mucho, pero luego en la hora de la práctica los valores no existen. Participación en el sentido de pertenencia, centro de estudiantes, la delegación de estudiantes, hay muchos estudiantes que participan más o menos, otros con mayor o menor intensidad. no me gustaría cerrar la participación de los estudiantes a la participación más política en la gobernanza o en la organización de actividades culturales, que es fundamental, porque genera un sentido de pertenencia. Una universidad tiene que ser una comunidad también y, por lo tanto, uno tiene que construir sentido de comunidad. Y ahí el trabajo que hacen los estudiantes es de mucho agradecer, pero es un campo, además, central hoy día, porque eso es lo que está relacionado con lo que decíamos al principio, de la falta de instituciones que generen sentido de pertenencia. Y yo creo que es muy importante que la universidad no pierda esa dimensión. Y esa dimensión se consigue precisamente creando el sentido de pertenencia a la profesión, pero también creando el sentido de pertenencia a la propia comunidad universitaria, como un espacio de ciudadanía donde ahí las delegaciones de estudiantes tienen un papel muy importante. Pero hay una parte de la participación de los estudiantes en la institución que yo ahora hablo en primera persona, no aprovechamos suficientemente, que es la participación en la mejora de la calidad académica. Es decir, el típico estudiante que ha acabado ya un grado, en el caso nuestro, y que le pedimos que haga de evaluador de ese grado, cuando ya está haciendo el máster, y que haga propuestas de mejora de la organización académica de ese grado. El señor ya ha acabado, o esa señora, y por lo tanto sabe perfectamente qué puntos débiles y qué puntos fuertes tenía el grado. Incorporarlo para la mejora de ese grado tiene un valor enorme del sentido de pertenencia de esa persona a la institución. Reconocer la opinión, como ustedes seguro hacen de los egresados, al cabo de un tiempo, sobre la calidad. No solamente conocer si se han incorporado en el mundo del trabajo, no, no, sino qué opinan de la universidad que han salido, qué cambios harían. Genera un sentido de pertenencia que si se conoce, también tiene una dimensión ética de participar en lo que es creación de sentido de comunidad. En fin, ustedes lo conocen. El tema de la integración de la universidad en el territorio. Aquí hay dos fórmulas. La fórmula del voluntariado, que muchos estudiantes practican. Perdón, implicación de la universidad en el territorio. No, esto es antes del voluntariado. Esto se refiere en qué medida la universidad se está preocupando por cosas que tienen importancia para el territorio. Lo siento, pero desconozco, en este caso no he tenido tiempo, de conocer si su universidad hace acciones y programas concretos en relación con el territorio. Me voy a referir a la nuestra. La nuestra ha estado muchos años de espaldas al territorio. Es decir, hacía sus investigaciones, hacía sus desarrollos tecnológicos, muchas veces muy buenos, con gran impacto en lo que interesa al mundo académico, integrando muy poco el conocimiento popular, integrando muy poco las necesidades del territorio, dedicándose a hacer investigaciones de interés para los grupos de investigación, pero que a lo mejor los resultados tenían poco impacto social en el territorio donde estábamos. Cada vez más se está exigiendo a las universidades, sobre todo a las preocupadas por el compromiso social, que integren al máximo su actividad, no solo docente o de los estudiantes, sino de investigación con necesidades del territorio y que intenten avanzar hacia un modelo de investigación, desarrollo e implicación social de ese desarrollo, de retorno a la sociedad y eso es una dimensión clara de lo que puede ser una propuesta de integrar cuestiones éticas en la formación universitaria. Y después me voy a referir a la última cuestión que es la que en algunos casos se entiende como actividades de voluntariado de los estudiantes y del profesorado y que en otros casos nosotros estamos trabajando desde hace un cierto tiempo con la modalidad de aprendizaje-servicio que no sé si ustedes conocen aquí, que esa es una modalidad que si la conocen pues evidentemente tiene una potencialidad enorme siempre y cuando sea un modelo que se diferencie del modelo de voluntariado. El voluntariado es necesario, yo creo que además es muy conveniente potenciarlo, pero es una cosa distinta del aprendizaje-servicio. El aprendizaje-servicio como ustedes saben es integrar en un solo proyecto actividad académica y prestación de servicio a la comunidad. Nosotros tenemos, y ustedes seguro tienen muchas experiencias, por ejemplo, estudiantes de farmacia, en el caso nuestro, estudiantes de farmacia que están haciendo sus prácticas en un despacho de farmacia de un barrio de alta complejidad con población inmigrante, allí esos estudiantes van a aprender cantidad de concepciones ingenuas sobre la salud de otras culturas que no pueden aprender en ningún lugar universitario y a cambio están ofreciendo pautas de educación para la salud a madres y padres con unos niveles, a lo mejor, de información sobre la salud muy bajos. Ese aprendizaje de contenidos académicos importantes con esa prestación de servicio junta es una simbiosis interesantísima, una integración de lo que es formación académica y formación ética. Y es un espacio muy bueno para trabajar cuestiones de carácter más ético. Esto es lo que estábamos comentando ahora del aprendizaje de servicio. Nosotros hemos estado trabajando también, perdón, un momento, un momento, antes he dicho que volvería a un aspecto, aquí he puesto en esta transparencia algunas pautas, como diríamos, como propuestas de acciones para la universidad que puedan darnos una información de hasta qué medida o hasta qué medida la universidad realmente se está implicando a nivel social, compromiso social y atiende necesidades de una formación, de una implicación ética. Aquí hemos puesto primero, porque nosotros cuando hablamos de calidad de la docencia, calidad de la universidad, una universidad comprometida éticamente y que se preocupa con la formación ética de sus estudiantes, fundamentalmente la calidad la debe entender a mi juicio en las dos líneas, excelencia y equidad. Una universidad de calidad procura la excelencia de los aprendizajes pero también procura una equidad. Es decir, por lo tanto, políticas que de alguna forma atiendan la diversidad de estudiantes que procuren la calidad pero que también atiendan esta diversidad. En el caso de las universidades públicas esto es una obligación imprescindible de la universidad pública que no siempre se cumple y que en cambio es necesaria. Es decir, la diversidad de estudiantes que tenemos es muy elevada, no solo económica sino también de estilos de vida y de dedicación a la universidad. Tenemos cada vez más estudiantes que trabajan parcialmente y estudiantes que se incorporan después de que ya han estado en el mundo del trabajo por lo tanto personas más mayores y en cambio la universidad la mantenemos con unas estructuras muy rígidas muy poco susceptibles al trato equitativo de la población que puede acceder y esa es una obligación y esa es una obligación social de la universidad que también muestra un compromiso social que también es una forma de entender cómo integra valores importantes de equidad. En segundo lugar bueno, esto es un objetivo de desarrollo sostenible que lo he puesto aquí porque parece que está contribuyendo de alguna forma algunas universidades están contribuyendo a esta preocupación por las cuestiones sociales y éticas contribuyendo a debates públicos por ejemplo en defensa de etapas del sistema educativo esto sobre todo en gente de educación en etapas del sistema educativo previo a la obligatoria y posterior y que eso genera un cierto compromiso social más elevado. Integrando cuestiones controvertidas como hemos comentado antes en sus currículums propiciando contextos que integren los valores propios de la propia institución propuestas de aprendizaje de servicio ¿de qué puede servir este listado? Este listado puede servir como de para puntear un poco es decir a ver estas universidades estas facultades están ofreciendo algún tipo de este tipo de propuestas están contribuyendo de alguna forma a desarrollar este tipo de objetivos esa es una forma de poder valorar lo que estamos haciendo cada uno en su contexto cada uno en su ámbito académico. Dicho esto quisiera acabar con dos reflexiones una ustedes están aquí convencidos de todos los temas de mejora de la calidad docente en nuestra universidad hay una serie de personas como ustedes que estamos también en esta línea pero tenemos un profesorado mucho más numeroso que no está tan implicado en estas cuestiones nosotros por dónde hemos avanzado que no quiere decir que sea el camino correcto y qué dificultades nos hemos encontrado para hacer un cambio de cultura docente que apueste por alguna de las cuestiones que estamos comentando aquí nosotros hemos constatado que nos han funcionado dos cosas y una no las dos cosas que nos han funcionado son la primera identificar en las distintas facultades aquellas personas que realmente están convencidas de este tipo de cuestiones de la necesidad de una mejora en la innovación docente y de incorporar elementos éticos que están convencidas de ello e intentar que sean a las personas que lideren los procesos de cambio internos dentro de la universidad yo he estado un tiempo como responsable del Instituto de Ciencias de la Educación y había una tradición potente y fuerte de que los especialistas en educación eran los que hacían la formación docente de los profesores de las distintas facultades y ahí nosotros nos encontramos con un problema y es que no siempre llegaban al discurso que realmente le interesaba a los profesionales de la docencia de esas facultades la manera de subsanar ese tema fue incorporando personas de esas facultades y formando un equipo de gente de las diferentes facultades imagino que debe ser en parte lo que ustedes representan aquí las partes que están en las distintas facultades para volver a llevar a las facultades propuestas formativas se los pongo de esta forma porque no se ha funcionado esto cuando se han integrado estas personas con profesionales del campo del aprendizaje de la ética y tal no cuando los expertos en temas de ética o de aprendizaje han ido a las facultades sino cuando los que han ido a las facultades son líderes de esas facultades que han estado formados previamente y segunda cuestión abordar cuestiones de este tipo en una universidad como la nuestra significa reconocer la existencia a lo mejor de pequeños programas piloto que puedan servir para movilizar otros proyectos a nosotros esto nos funcionó es decir promover determinadas experiencias que pusieran en solfa cuestiones de las que hemos planteado aquí promovieron modelos de trabajo y sistemas de dinamización en las facultades que ayudaron a poder contextualizar cosas de las que hemos planteado en cada uno de los contextos para acabar decirles que en síntesis nuestra propuesta sobre cómo trabajar valores y cómo contribuir al desarrollo de los estudiantes pasa por una reflexión sistemática sobre la práctica docente que hacemos cogiendo algunos de los ejes o pautas que aquí hemos planteado para hacer un análisis del estado actual de nuestras prácticas docentes proponiendo cambios que en las cinco líneas que hemos dicho contenidos curriculares relaciones estudiante profesorado espacios de evaluación implicación con el territorio supusieran avances en la medida y en la escala que se pudieran a nivel de contexto de cada titulación y haciendo revisiones posteriores de en qué medida sus alcances se conseguían el proceso en nuestro caso ha sido lento es muy incompleto hay áreas en las que esto no ha tenido el éxito a la velocidad que nos gustaría en otros lugares sí hemos intentado sobre todo sistematizar mucho cómo avanzábamos y volviendo a decirlo del principio no tanto promoviendo declaraciones de principio sobre los valores que es importante como intentando generar condiciones en los contextos de aula y de convivencia que mostraran cuestiones como las que plantean aquí me interesa ahora que haya una parte de conversación de debate espero que no me haya extendido más de lo que estaba previsto y gracias por su atención muchas gracias aplausos a la próxima a la próxima a la próxima ¡Gracias!